Música Estamos en la localidad de Villa María, en el campo del lagual de la familia Giraudo, donde tienen su emprendimiento de tambo, con unas instalaciones espectaculares y tenemos la suerte de que sean usuarios de los equipos de Mainero. La familia Giraudo, el lagual, está utilizando un mixer 2931 Plus, que es un mixer de 12 metros cúbicos con extremada calidad y refuerzos para que sea duradero y que acompañe las extensas jornadas de trabajo. Normalmente los mixers trabajan como que digamos de sol a sol, entonces tiene que ser un mixer confiable y que no paren nunca, de bajo mantenimiento y que en realidad laburen todos los días del año. Por supuesto que Mainero en realidad es una empresa que te da satisfacciones, es una marca líder en todo sentido, en calidad de producto, en respaldo, en toda la atención y siempre pensando en productos nuevos, innovadores, que vayan acompañando el quehacer del productor, en este caso del productor tambero. Ellos mismos han reflejado que el cambio de producto que tenían a pasar a un producto Mainero como el nuestro, que tenemos hoy en día, han notado una mejora sustancial en lo que es la producción lechera de ellos, viendo también a que apuntan ellos a la tecnificación y a la robotización también, como lo estamos viendo, de lo que es una producción como esta. El estabulado que tienen y acompañando a la nutrición que le estamos dando, han potenciado muchísimo la producción lechera. Están pensando en ampliar la producción y incorporar un mixer más, ya que tiene que ser eficiente en el uso y en los horarios. Tener presencia de Mainero a través de Cristante, ya sea por la parte de postventa, servicios repuestos y eficiencia en actuar al cliente y responderle al cliente es una responsabilidad grande y la verdad que lo vemos muy bien y estamos muy agradecidos con Cristante a la forma de trabajar que tiene, ya que nos acoplamos bastante bien entre los dos para poder ser eficientes en la zona y estar presentes en la zona. En el establecimiento El Lagual se ordeñan 450 vacas sobre un total de 570 que integran el plantel. El promedio de producción diaria es de 42 litros por vaca, con el sistema estabulado y de 34,5 como promedio general. La firma proyecta la construcción de dos naves más para ampliar el sistema de confinamiento y aumentar su escala de producción. La empresa está constituida por mi papa, que es el hermano mayor, mi tío Ramiro, que es el del medio, y mi tío Santiago. Y bueno, yo me metí a trabajar acá ya hace dos años. Nosotros dedicamos al tambo hoy en día, producimos 600 hectáreas. La idea es tener todo encerrado, hacer otro galpón más de esto y que estén todos los animales bajo galpón. Tenemos cinco rodeos de preparto, fresca, punta, cabeza, cuerpo y cola, seis rodeos. Tenemos diferentes dietas, pero en definitiva lo que vemos acá es silo de alfalfa, silo de regras, silo de maíz, maíz molido, espele de soja, urea, rollos de alfalfa y rollos de trigo al preparto y las sales magnónicas. Todo eso se mezcla dentro del mixer. Nosotros estamos dando nueve mixers, nueve dietas. Acá ahora estamos dañando 450 vacas. Bueno, hace ocho meses tenemos este mixer. Elegimos la marca porque es una marca nacional. Sabemos de muchos tambos que lo tienen y nos han asesorado y nos han dicho que era un mixer bueno y una marca conocida de hace muchos años ya. El mixer este está andando 11 horas por día, no para. Tenemos que trabajar la cama dos veces por día, de trabajarla, de echarle cáscaro durante la semana. Es más intensivo el agua. La comida de la vaca en gran parte hace a los litros y lo que vemos con este mixer horizontal es que la comida se mezcla, la ración se mezcla y es lo que buscamos nosotros. En ningún momento para el mixer. Siempre puede cambiar la gente, pero el mixer empieza a cargar, descarga, empieza a cargar, descarga y está constantemente andando 11 horas por día. La verdad que nosotros pensamos cuando tengamos el segundo galpón armar dos grupos de mixer, tener este para este galpón y el otro para el otro porque al estar 11 horas por día ocupado teniendo dos galpones no te daría el tiempo. Tener un buen soporte técnico es fundamental. En gran parte fue lo que buscamos. La verdad que los chicos de Cristante, tanto como Mainero, para lo que los llamás o lo que fuere, están acá pegados y es muy importante para nosotros eso, que estén a disposición del cliente. Por la experiencia que tuvimos, volvería totalmente a adquirir un mixer de esto. Nos dejó muy tranquilos, nos deja cómodo el soporte técnico, la mezcla, el tiempo que anda y nunca nos pasó nada. Es algo que nos ha dejado muy contentos el mixer. Gracias por ver el video.